El gobierno municipal de solidaridad se ha distinguido por ayudar a todos los ciudadanos de los diversos países. Es por ello que la presidenta municipal, Lili Campos Miranda, comprometida en velar los derechos humanos de todos los que viven en este municipio, convivió con migrantes de diversos países en el Día Mundial del Refugiado. Por alguna razón llegamos a este bello municipio, porque los migrantes no solo son de otros países, también somos de otros estados. Todos y todas somos hijos e hijas adoptivas de solidaridad. Este municipio nos ha dado esa fortuna, esa oportunidad de ir mejorando la calidad de vida que todos merecemos, externó la edil solitarense. Por su parte, Leticia Cháverri Pérez, titular de la Unidad de Atención al Migrante, en su participación, destacó que cada dos segundos una persona se ve obligada a dejar su país de origen por hambruna, por persecución política, por violencia e inclusive por violencia familiar. Hoy estamos aquí para celebrar el Día Internacional del Migrante, para celebrar la fortaleza de todos ustedes de no quedarse mirando al pasado en la tragedia, sino mirar hacia el frente con esperanza y continuar su sueño en un segundo hogar. A este evento acudieron personas originarias de Cuba, Colombia, Venezuela, Honduras, Guatemala, entre otras. Es por ello que la funcionaria destacó que en solidaridad hay 9.612 con residencia permanente. En la Oficina de Atención al Migrante es un espacio de atención donde se ha brindado asesoría migratoria para Notivision Leonardo Hernández.